¿Aún te queda un deseo? Sí. Qué alivio. Es que a Pan no le ha bajado la fiebre desde la mañana. ¿A Pan? Esto es terrible. El medicamento que le dieron en el hospital no le hace ningún efecto. Tal vez sea por su sangre Saiyajin. ¿Me permitirían pedirle a Shenlong que la cure? Eso no tienes por qué preguntarlo. Hazlo de una vez. ¿Qué esperas para que se mejore? Sí, hazlo. Se los agradezco mucho. Hazlo. Sí. Hazlo.